¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una edición más aquí de Auto 060 en Cristina Radio Network. Tenemos un show con mucha información y sin perder tiempo vamos a pasar a uno de los debuts que tuvimos esta semana. El nuevo BMW i3, un auto eléctrico cuya presentación global se realizó simultáneamente en Nueva York, en Shanghái y en Londres. Así que vamos a escuchar la entrevista con Hildegard Walderman, la vicepresidenta global de productos de BMW, en la presentación del BMW i3 2014. BMW i3 es una nueva era para el BMW, ¿verdad? Es una nueva marca. Sí, definitivamente. Tenemos los dos pinpoles, si te gusta, de BMW i3 y obviamente entre esos dos hay una variedad de productos que podemos jugar. Así que los dos libros son geniales para jugar con ellos. Sí, y luego entre ellos, la fabulosa BMW, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Así que el nuevo i3, este es un auto muy revolucionario en todos los aspectos. Quiero decir, la manera que se construyó, la manera que se diseñó, los materiales que se usan en él. ¿Puedes hablar un poco sobre eso, por favor? Sí, creo que lo realmente revolucionario es que todo el auto es muy propósito. Así que no estamos hablando de un auto convertido en el coche, sino de un auto convertido en el coche. Así que todo lo que estamos haciendo en el BMW i3 es específicamente diseñado para obtener el máximo de conducción de conducción, de balance de peso, de máximo de agilidad, para tener una experiencia única de conducción de conducción que solo puedes obtener con el coche. Así que tienes una densidad de poder con el coche que es única y será muy diferente de un nuevo estilo de conducción de conducción. Y los materiales que se construyen son muy especiales. Es decir, el primer coche en la serie de más producción que se construyó con fibra de carbono. Sí, eso es cierto. Es un carbono fibra, pero también hay un tipo de materiales que usamos en el interior, por ejemplo. Es el principal principal de la sustentabilidad en toda la cadena de valor. Así que lo que hacemos es de la producción, la energía que usamos para producción, etc. Hasta el material que usamos. ¿Ustedes son los plantes? Using wind power plants, el carbón fibra es con el agua que se ha visto en el exterior. Así que no es solo para hacer algo bien en el coche, es realmente una filosofía que estamos llevando a través de toda la cadena de valor. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Y cómo es importante este coche, esta nueva división para el BMW? Porque, por ejemplo, eres conocido por muy altas caras, pero esta es una nueva área para el BMW. Eso es verdadero, pero en cualquier manera es una acción alta y también. Porque con esta engine electrica, por ejemplo, si vas de 0.237, que es lo que te hace en la luz de la luz de la luz, por ejemplo, lo haces en 3.7 segundos. Así que, esto es la agilidad. Es un gran coche de manejar. Tienes un excelente manoeuvrabilidad. La turno de ciclo es solo 9.8 metros, así que si vas en la luz de la luz de la ciudad, esto es maravilloso. puedes ir a cualquier lugar, es un modo muy ágil, así que es un verdadero BMW y eso fue muy importante para nosotros, no queremos hacer un tipo racional de caro energético, queremos hacer algo que realmente es un verdadero BMW y creo que esto ha sido realmente funcionado, así que el i3 es tan dinamico y ágil como esperamos de un BMW. Sí, porque hay una expectativa cuando las personas llegan a un BMW y esas son las cosas que tienes que presentar, incluso cuando el tren es completo. Y eso fue muy importante para nosotros, por eso no queríamos ir a una cosa de conversión, porque con un carro de conversión no podríamos tener esa capacidad de conducir, así que tenía que ser propósito, por ejemplo, la distribución de la distribución es 50-50, tenemos toda esta lucha, la car está en 1200 kilos, así que hay muchos elementos que son cruciales, si no tienes ese tipo de conducción específica de conducir, y eso fue muy importante para nosotros. Y tú lanzas un carro globalmente aquí en Nueva York, pero también en Beijing y en Londres. Sí, muy emocionante para nosotros, tres continentes en el mismo tiempo, exactamente los mismos minutos, y estos tres sitios son como megacitios, y este carro es casi construido para megacitios, ¿no? Sí, 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 es un carro que es mejor para los propios urbanos, pero diciendo eso, tienes una granja que es totalmente suficiente, ya sabes, hemos hecho las pruebas con el Mini E y el Actif E, y tenemos más de 20 millones de kilómetros de prueba con eso, así que es como 570 veces alrededor del mundo, así que hemos entendido lo que los clientes realmente necesitan en términos de conducir, etc. Y, ¿sabes? Desde esos estudios, hemos pensado que si los clientes tienen una granja de 40 kilómetros a día, eso es realmente lo que van a conducir a día. No tienes demasiadas personas que realmente van a ir todos los días en 200 kilómetros, así que 40 kilómetros es bien, y con ese carro puedes hacerlo fácil, y es suficiente si puedes montarlo en la noche o si vas a las charlas, no solo en la noche. Sí, el pack de batería, ¿puedes hablar un poco sobre eso? ¿Cómo es construido y más o menos la granja? Porque sé que los números son números, pero el driver tiene mucha importancia en el resultado. Sí, lo que creo que es importante saber es que estamos construyendo las baterías nosotros mismos, estamos comprando las baterías, pero toda la experiencia y la competencia de cómo poner las baterías y cómo fabricar las baterías, es hecho en una, diría, una estrategia de trabajo en nuestra planta en Dingolfing, en Alemania. Y es todo sobre la gestión de energía, es todo sobre la charla y descarla de la batería. Y, por ejemplo, tenemos una tecnología especial, por ejemplo, la batería siempre se mantiene a una temperatura que es alrededor de 20 grados, para asegurar que tiene la mejor manera de operar y obtener la mayor cantidad de carga. Entonces, hay mucha inteligencia, en la manera que vamos a equiparar la batería, la manera que vamos a poner las baterías, y la manera que vamos a usar el sistema de gestión de batería. Y eso realmente ayuda a llegar a un range que es fenomenal. Vamos a ir, no sé, de miles, no, 130 a 150 kilómetros, que es alrededor de 90 miles o algo. Y eso es totalmente suficiente, y fácil. Y si necesitas el extra bit, hay más eficiente, como el eco mode y el eco pro mode, donde puedes obtener otros 12 miles por cada uno. Y, como dices, al final del día, depende del driver. Si siempre vas a ir full blast, eso es una historia diferente. Como con el iPod, si quieres mucho video, y tu phone es que la batería se va a dar. Y yo creo que la gente entiende, y no hay una buena expectativa, así que creo que sería suficiente. Entonces, hay más que viene de BMW i, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y, 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 Y todos los que han visto live tickets están muy impresionados. Así que eres más de bienvenido. Join us there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.